Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión aprenderemos a afiliarnos a CEDO y ganar dinero como afiliados. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es acceder al sitio web de CEDO, cedo.com, y crear una cuenta si aún no tienes una. Busca información sobre su programa de afiliados en la sección de afiliados o programa de afiliados en el sitio web. Regístrate para unirte al programa de afiliados de CEDO, proporcionando la información requerida. Una vez que seas aceptado en el programa de afiliados, recibirás acceso a tu panel de afiliados donde encontrarás tus enlaces únicos de afiliados y recursos promocionales. Comienza a proporcionar los servicios de CEDO en tus plataformas digitales, blogs, redes sociales u otros canales utilizando tus enlaces de afiliados. Y gana comisiones por cada cliente referido que se realice transacciones en CEDO a través de tus enlaces de afiliados. Y eso es todo. Es muy sencillo. Recuerda seguir las políticas y directrices del programa de afiliados de CEDO para garantizar una colaboración exitosa y ética. Buena suerte con tu afiliación a CEDO y la oportunidad de ganar dinero como afiliado. Si este video te ha servido de mucho, por favor dale like, comenta, compártelo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!